Dios, a ver el día del niño. Mamá, ¿no te ha ido? Yo tengo 18 años, no me trate como una niña. Exageras. Oh, qué pena, porque yo tenía un celular para ti que se te rompió el tuyo. Ay, no importa. Es verdad, tienes 18 años. Mamá, mamá, mamita, 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 mamita. Es mentira, tengo 5 años, tengo 5 años.